Nosotros somos un grupo de personas que nos hemos juntado en Pueblo Belén. Formamos parte de una radio comunitaria que, antes que nada, como radio comunitaria, tiene una relación social. Y bueno, trabajando, llegamos a una conclusión y decidimos tratar de hacer una fiesta para el pueblo donde pueda concurrir la familia, la gente mayor, los niños, y se puedan divertir. Y bueno, comenzamos hace tres años con la primera fiesta, lo hicimos a nivel local, desde un principio con el apoyo incondicional del municipio, con los recursos que ellos pueden aportarnos. Pero tomamos la decisión de llamarle la fiesta de la piraña. ¿Por qué? Porque es un pez característico de la zona, en gran abundancia en épocas de verano. También es uno de los peces que más se puede sacar a tanto en red, en anzuelo. Es una fiesta que es en el parque de Gavinito, está contra la costa. Y a su vez es una fiesta que no es solo un festival de canto, sino un festival de deporte y canto. Porque tenemos como la vedette, la pesca de la piraña, categorías hasta seis años. La segunda categoría de siete a doce, y de trece a diecisiete, y después de mayores. Eso es la vedette, porque el año pasado, por ejemplo, en seis horas de competencia, se sacaron 146 piezas, de todo tipo de tamaño. Este año vamos a tratar de darle la piraña a nosotros, los que somos del pueblo, por costumbre. La sacamos y no le damos utilidad, la sacamos y la tiramos. Bueno, aparte de crear un deporte con la piraña, dale otra utilidad. Este año va a formar parte de la plaza de comida, va a haber platos elaborados con la piraña, para que también la gente, tanto los ciudadanos de Belén, como los visitantes, descubran que la piraña también es un pez y es un alimento. Y como alimento no se puede desperdiciar. Hay que saber aprovechar todo aquello que la naturaleza nos aporta. Vamos a contar con grupos de mountain bike, vienen competidores de todo el país. Bueno, raíz, pico, fútbol femenino, fútbol infantil, competencia de canotaje. Y con algo muy particular, que vamos a tener un curso, que esto lo va a dictar la gente de capacitación, de acá de la Intendencia, sobre salvataje, primer auxilio, reanimación cardíaca. Que esto no es menor, porque somos un pueblo que nacimos, nos criamos, y es un pueblo que va a seguir con sus costas al agua. La utilidad que el agua nos da a estos pueblos ribereños es muy importante. Entonces es muy importante la preparación de la gente, que sepa para evitar accidentes en la mayor medida posible.